Este viernes 24 de julio el Colegio Nocturno de Sinaí realizó una serie de actividades en sus instalaciones para celebrar la anexión del partido de Nicoya a Guanacaste. Bueno, esa actividad es muy hermosa porque nosotros año a año invitamos a la comunidad estudiantil y a sus papás, a su familia, para que se vengan un momento y celebremos nuestros valores patrios. Estas celebraciones comenzaron a partir de las 6 de la tarde con ranchitos típicos. Estos son decorados y preparados por los estudiantes que a su vez entran en concurso. Dentro de estos ranchitos realizan la venta de deliciosas comidas típicas realizadas por los participantes. Ellos ya esperan la actividad. Un mes antes nos están preguntando cuándo es el concurso de ranchos. El concurso de ranchos es que los hacemos, que ellos vengan, construyan un rancho folclórico que representen a la zona y comidas tradicionales. Y desde un día antes ellos ya están disfrutando, cortando, trayendo, armando el rancho. El objetivo es que las familias de los estudiantes vayan y conozcan la institución y a los profesores, además de conocer la historia de las tradiciones costarricenses. Bueno, primero que todo, estamos celebrando la anexión a Guanacaste, que es algo muy importante para nosotros. Y como grupo de la sección estamos tratando de traer cosas típicas como gallos, gallos de chicharrones, tamales, arroz con leche, cosas así como típicas. Bueno, realmente ahorita tenemos, como se ha visto, que tienen picayos diferentes, comidas trípicas, tradiciones que hace muchos años hemos llevado. Sí, realmente es muy bonito y es algo que celebra todos los años aquí en el Seu Sinaí. Bueno, nosotros no hicimos el rancho así como todos porque éramos solo ella y yo, entonces teníamos que sacar lo que tuviéramos, ¿verdad? Y rápido, entonces lo hicimos así. Ayer como no teníamos clases, entonces yo me dediqué a hacer tamales de cerdo, entonces también pan casero y cafecita y chorrea, ahorita lo hacemos. Entonces vamos a hacer prestigios también, entonces eso llama mucho la atención a la gente. El Colegio Nocturno de Sinaí nace en el año 2005 como respuesta a la necesidad de educación que experimentaban las comunidades de Sinaí, la lucha, la aurora, las brisas, sagrada familia, lomas de cocorí, pavones, la ceniza y otras. En primera instancia la institución se albergó en la planta física de la escuela de Sinaí, no obstante para el año 2008 se trasladó para su planta física definitiva, la que comparte con el Colegio Diurno de Sinaí. En la actualidad la institución cuenta con cerca de 500 alumnos y 18 secciones, además se brindan los servicios de comedor escolar y beca de transporte para la gran mayoría de los estudiantes.